Colombia se levanta la televisión de la gente que trabaja por nuestro país Colombia se levanta la televisión de la gente Colombia se levanta la televisión de la gente Colombia se levanta la televisión de la gente que fueron las personas que creyeron en este proyecto que lo pasamos hace más de un año lo habíamos mostrado y nadie se había interesado lo habían archivado y gracias a Dios que nos iluminó empecé a proyectarlo a mandarlo a varias entidades y hoy en día es una realidad esta es una corporación artística musical de compositores de cantantes de artistas músicos y vemos como gracias a Dios sin ánimo de lucro nosotros las presentaciones las hacemos gratuitas en todas las entidades lo que nos interesa es mostrar el talento yo reuní a todos los cantantes de la audioteca municipal hablé con la profesora Carmen González y le dije queremos proyectar estos artistas que son excelentes muchachos la mayor parte del distrito de Agua Blanca y de los diferentes sectores de escasos recursos económicos gente que a veces no tiene ni para el transporte que si desayunan no almuerzan si almuerzan no comen y allá la profesora Carmen González hace colectas y les ayudamos a todos y la verdad Dios me iluminó y empezamos a enviar cartas sacamos el precisamente aquí tengo la carpeta el portafolio de presentación y hoy en día porque estamos hablando de que estamos hablando de la corporación musical musicalima si así es que se llama musicalima corporación artística musicalima si como es el nombre correcto corporación artística musicalima y pues acá en el brochure podemos ver como están las las imágenes de los cantantes creo que es un muy bien cierto está muy 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 bien elaborada y creo que han arrancado con mucho éxito y con pie derecho sobre todo Eiber porque pues se están promocionando artistas los artistas que hemos visto hemos presentado cinco artistas seis con usted con usted seis porque usted va a cantar también como no no quiero contarles que Eiber imita a Daniel Santos no no lo imito yo interpreto las canciones del señor Daniel Santos ah bueno mi voz es original discúlpeme pues discúlpeme es que uno no puede decir por ejemplo yo me quito el sombrero ante ese gran maestro que nos dejó el decano de todos los cantantes pienso que los mejores cantantes del mundo de los que más grabó y he sido pues usted que me conoce hace treinta años sabe que toda la vida ha sido admirador mi padre fue admirador mis hermanos Adelán Ricaria tiene toda la música cubana yo creo que aquí en Cali muy poquitos tienen toda esa música y nosotros siempre nos compenetramos con eso bueno todo eso que me está diciendo respaldémoslo pues con una canción de Daniel Santos claro ¿cuál es la primera canción que te va a interpretar? la primera canción se llama El preso del señor Daniel Santos esto se la voy a dedicar a todas esas personas que están por alguna u otra situación en los centros carcelarios con mucho cariño dice así por eso estoy ya estoy cumpliendo mi condena la condena que me da la sociedad me acongo me avergüenzo y me da pena pero tengo que cumplir la insoledad mi guitarra huerfanita ya no suena aunque es tarde sé que es una realidad que el que juega tan cerquita la candela si no juega con cautela quemará solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad que la única la última y primera para siempre es la palabra libertad preso estoy ya estoy cumpliendo mi condena la condena que me da la sociedad me acongo con mi avergüenza y me da pena pero tengo que cumplir la insoledad mi guitarra huerfanita ya no suena aunque es tarde sé que es una realidad que el que juega tan cerquita la candela si no juega con cautela quemará solo pido a mis amigos de allá afuera que se cuiden del licor y su maldad que la única la última y primera para siempre es la palabra libertad 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 muy bien muy bien mensajes comerciales e institucionales y ya retornamos para seguir escuchando al intérprete de canciones de Daniel Santos ¿no? sí el inquieto en acogero hace 21 años que falleció dejó más de 5 mil canciones yo las tengo todas desde la primera hasta la última antes de fallecer él vivió en mi barrio en el barrio Calima fuimos amigos conocí a su esposa a sus dos hijos y este programa se lo quiero dedicar a mi señora a mi señora madre María Dioselina Gutiérrez a mis hermanos a Esbel Amparo y Gladys de Nueva York a mis hijos Carlos Alberto César Augusto y a Edgar Enrique y a mis dos nietos Samuel y Juan Esteban eso fue con toda ya volvemos para seguir viendo Colombia se levanta